Hola mis hermanos, buenos días. Llegamos a este miércoles 3 de agosto del año 2022. Démosle gracias a Dios por su bondad, por su misericordia. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la falta de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Tenemos hoy la Memoría Libre de San Asprenato de Nápoles. Según la historia fue el primer obispo de esta región y su episcopado duró 23 años. Suplicamos a Dios que nos regale obispos, un obispo para esta iglesia particular de Garzón, que ilumine la mente y el corazón de los obispos para acompañar los distintos procesos de las iglesias particulares y colaboren así a la construcción del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y unido a los obispos y a los sacerdotes. Y también a los sacerdotes por los fieles laicos, ¿no? Y también a las religiosas y, bueno, todo esto que tenemos en la vida de la iglesia. La primera lectura tomada del libro de Jeremías, capítulo 31. El Señor habla de su amor, predilecto por Israel. Con amor eterno te amé, dice el profeta. Y pronuncia una palabra. Ellas serán mi pueblo. Hoy esta palabra también está proclamada sobre usted y sobre mí, que somos hijos de Dios. Por el bautismo hemos pasado de ser criaturas a ser hijos. Y es necesario entonces que se fundamente esta experiencia de vida. Y la tarea es urgente. Que usted y yo podamos reconocer el Señorío de Dios. Y podamos obrar también en consecuencia. De tal manera que podamos recordar el amor que Dios nos tiene y el amor que Dios todos los días nos da. El Salmo dice, el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Es una imagen bella del Antiguo Testamento, en la que Dios es presentado como un pastor. Que guía, que conduce, que da la vida. Por eso hay que escuchar la palabra y hay que adherirnos con voluntad a los designios de Dios. El Evangelio nos cuenta la fe de la mujer. Que se acerca, la mujer cananea, que se acerca a Cristo. Contándole la situación. Ten compasión de mi Señor. Mi hija tiene un demonio muy malo. Solo tú tienes el poder. Solo tú. Y dice que no se cansa. Insiste, persiste. Tanto así que viene la intervención de los discípulos. Atiéndela, Señor. Tal vez no con la intención que hoy se nos llama a plantearnos, ¿no? Solidarizarnos y hacer propia la doleza de los demás. Ellos tal vez lo pensaban en otros términos, ¿no? Dicen, miren que viene atrás gritando, Señor. Y él dice, es que yo solo he venido a las ovejas descargadas de Israel. Y ella se postra una vez más y le dice, Señor, ayúdame. Qué fe de esta mujer. Que no se cierra frente a las barreras, ¿no? Ustedes a veces, frente a una negatividad, no te escuchan, ¿no? En tu tiempo, usted se va peleando con el cura, con el catequista, con la iglesia. Y esta mujer, frente a las negativas que escucha, parece que Jesús no le para bolas. Pero esa mujer insiste. Y esto es lo que logra que el Señor obre maravillas. Mujer, qué grande es tu fe. Le va a decir luego a Cristo, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Y al momento, cocurada. Sería bueno preguntarnos si mi fe cómo es. De qué tamaño, de qué talla, de qué fortaleza es. Veámosle a la mujer cananea que nos enseñe el don de la perseverancia en la relación con el Señor. Señor, gracias por este nuevo día. Bendice a las familias, a los hermanos que se conectan, que escuchan esta palabra, a los nuevos suscriptores. Obra maravillas en aquellos que se encomiendan nuestras oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz, feliz miércoles. Me recomiendo sus oraciones. Dios les bendiga. Chau, chau.